No me voy Si quiero me acondiado Cuando paso a su lado Que cuando me ha pasado Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al cliente Pensabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al cliente Pensabas mucho más fuerte No hace tanto que tenías la portada En tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar en la entrada Ya no hay bit ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirios de grandeza, sueños de ambición Cómo era que empezaba mi última canción Esto no es más que otra cosa En el que te divertí Antes estabas al cliente ¿Cómo? Quizabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al cliente Quizabas mucho más fuerte ¿Cómo? 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 ¿Cómo?